¡Me muero, pero sí es Hernán Marcos! ¿Hernán Marcos? ¿Qué? ¡Ay, Hernán, qué gusta esa luz! ¡Ay, no me voy a morir! ¡Arriba Alianza, Dios mío, para todo el mundo! ¡Listo, ya ven! Se dieron cuenta, señores, siempre hay que facturar, eso es bueno. Ahora sí, tío, guanchito, ¿quieres ver tú a Hernán Marcos? ¡Mi música de Alianza, suéltala pues, oye! ¿Lo quieres ver? ¡Vamos a ver! ¡Quieren conocer su casa y todo batute! ¡Atentos, y a todo lo que le gusta el fútbol! ¡Está bien! ¡Hernán Marcos, te amo! ¡Podrán jamás! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo que ir a trabajar! ¡Ay, quién llama! ¡Aló! ¿Un rapidito con la Carlota? ¡Ay, no! ¡Que vos tan sexy! Dígame, señores, ¿qué le podemos servir? ¡Un pedido de un producto argentino! ¡Media Luna! ¡Sí, no hay ningún problema, señor! ¡Ahora mismo hacemos el pedido! ¡Cuídese! ¡Gracias! ¡Besos! ¡Que vos tan conca! ¡Me encanta! ¡Un rapidito con la Carlota! ¡Ay, Dios mío! ¡Sigo con la duda! ¡HB! ¡HB! ¡Ah, ya sé! ¡Happy birthday to you! ¡No, no, no es! ¡Voy a jugar! ¡Me muero! ¡Pero si es Hernán Marcos! ¿Hernán Marcos? ¿Qué? ¡Ay, Hernán! ¡Qué gusto saludar! ¡Ay, no me voy a morir! ¡Arriba Alianza! ¡Dios mío, para todo el mundo! ¡Te he traído tu pedido! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Te he traído tu pedido! ¡Ya me han dicho ya! ¡Tengo una historia rapidita! ¡Rapidita antes de entrar! ¡Eres trago! ¡Comelón! ¡Comelón! ¡Son raro! ¡Pero eres comelón! ¡No digas que no eres comelón! ¡Te he traído tu pedido! ¡Ábrelo por lo tan amable! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué recuerdos trae esto, por ejemplo, al maestro Hernán Barco? De cuando era chiquito, el hambre que tenía. Estos son los famosos Medialuna. Los famosos Medialuna, Argentina, Uruguaya. ¿Sabes cómo se mete en mi país? ¡Cachito! ¡Ah! Así de simple, hijita. Acá se llama Cachito y te lo ponen todos los días. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, dispara! ¡Ah, eres veloz! ¡Ah, eres veloz! La más grande es Brasil-Argentina. ¿Argentina, qué edad tiene? Catorce. Después viene Emilio, que tiene once, que es ecuatoriano. Después Gael, que tiene cuatro, que es brasilero. ¿Ya? Y Angelito, con un año y medio, que es peruano. ¡Ay, mínimo! Y un peruano, aunque sea Iquito. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué recuerditos te traen, por ejemplo, los famosos, ¿cómo le llaman? Medialuna. Desde chiquito uno comía, ¿no? Tengo una historia sobre ti, por supuesto, porque nos enteramos absolutamente de todo. Tú, por ejemplo, te encantaban ir a los velorios, ¿no? Pero ¿por qué te metías al velorio si tú conoces al muerto? Encuentro 60 metros de colegio, estaba camino a mi casa, había un velorio, en la sala velatoria. Y había comida. Y bueno, nosotros salimos del colegio con hambre, ya del mediodía hasta las cinco o seis de la tarde, nos daba hambre. Y pues, sabíamos que a la noche iba a ser difícil que tengamos una... ¿Algo de comer? Claro, una cena completa no había. Saludábamos muertos, con todo respeto. Ah, siempre con todo respeto. Ya, ya, ya. Siempre con respeto, ya. Y nos íbamos para la cocina, agarramos un sanguchito, caramelo. Comíamos uno ahí, llevábamos uno para el camino. ¿A qué edad te casas? Digamos... Muchos de acuerdo. ¡Ah, ya! Inteligente, inteligente. ¿Hasta que la muerte lo separe? Sí, sí. ¿O hasta que un ampay? Aunque no, ampay no. ¿Sú jamás? El otro día encontré una mujer que hace esas cosas y no. Le dije, a mí no me va a agarrar. Somos dos, hijito. Tampoco te van a agarrar. Jamás. Y a mi me han perseguido como seis años. Mira, hasta el día de hoy. ¿Qué se escucha tanta bulla ahí al fondo? Hay mucha gente acá. ¿Pero dónde se escucha esa bulla? Al día de la cocina, vamos. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Mamita, te regalaron un depa. Sí. ¿Te gustó? No tenía ni palabras. Lloré meses, meses. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Qué lindo, ¿verdad? Lo agradezco, señora. Sí, entre cámara. Muchas gracias. Señora, nada. Muchísimas gracias. Ella empezó ahora. ¡Ah! ¡Mira! ¡Está nueva! ¡Ya viene su departamento! Acá estamos, por ejemplo, en la zona ya de... Acá puedes pelotear, ¿ah? Sí, acá con los chicos jugamos un poquito. ¡Es grande! Allá, por ejemplo, zona de parrilla. 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 ¿Serías jugador de Universitario de Deportes? No. ¿Nunca? Por respeto a Alianza y el cariño y el amor que uno tiene, no. Punto, señores. ¿Qué es lo que más te fascina de la música? Salsa, merengue, balada, pop... Lo que tú te pidas. Nosotros bailamos guarteto. ¿Guarteto? Aquí están, señores. Hernán Parcos y la Carlota. Esta fue una entrevista exclusiva. Ya lo saben. ¡Ah! ¡Venga! El canto de los pájaros no despertó. ¡Ah! 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 Comenzó la entrevista, ¿sí o no, Juanchito? ¡Elegantísima tía! Ese es Hernán Parcos, para que lo conozca un poquito más. Un hombre extraordinario. Un gran padre de familia. Un gran esposo. Y, por supuesto, un chévere como amigo también. Un bobazo. Un bobazo terrible. Es un bobo total. Yo no sé si a Pia le gustó o no, porque no me dice nada. Pero yo creo que sí le gustó algo la entrevista. ¡Sí, le ha gustado! Me encantó, Carlotita. ¿Cómo no? Estoy aquí súper atenta a todo lo que hace. Me divierte. Es un montón. Es chévere. Y hemos conocido su casa, un poquito más acerca de él. Y así vamos a conocer de varias figuras que, obviamente, a la gente le interesan, lo siguen y los quieren. Pero ahora vamos a estrenar, te cuento, Carlota, una nueva secuencia. Y se lo cuento también al público. Hay personas que quieren hacerse de pronto algún retoquito, algo, ¿no? Para cambiar su aspecto físico. No tiene que ser necesariamente algo grande. Pero que, obviamente, los va a animar, les va a cambiar. O sea, algo que simplemente les molesta. Entonces... Así que nos vamos a demostrar.